Hola Lo que se va haciendo Va a quedar bonito Ahora estoy dando la base de color Tenemos el verde Tenemos el azul No me gusta bastante Un colorito aquí Malditas moscas, hostia Vale Ahora el verde ya lo tengo Ahora me faltaría un poco más de grosor Vamos a ver Lo vais viendo, ¿no? Pues hay que hacer varios de estos Son para unas puertas policromadas Ahora como lo veo Bastante bien Vale Ya tenemos el fondo y el verde Ahora vamos a hacer el fondo azul Ya veréis Vamos a ver Quitamos un poco de cera Vale Ahora voy a pintar el tiesto Fondearlo Para luego darle las transparencias Me he tomado un café Un café largo Y me tiembla un poco el pulso Pero bueno Ya me salve con la mía A ver, aquí Vale Voy a volar A ver Ahora A ver El fondo del tiesto Las asas Ya tenemos Una asa A ver si hago la otra A ver Eso va a ser más difícil A ver Lo que pasa es que está mojado Bueno, a ver cómo queda Vale Más o menos queda bien Ya lo tenemos Ya tenemos un fondo Ahora tenemos que poner Voy a limpiar los pinceles Las uvas Ya tenemos los pinceles limpios Y ahora vamos allá Las tenemos rojas Rojas y marrones oscuros Vean las que chulas Se pone aquí Esto es acrílico No es alolio ni nada parecido Va muy bien Va muy bien Porque seca rápido Y cuando haces un poco de temperatura ¿Veis? Son los fondos ¿Veis? Son los fondos Como va quedando No sé si cargamos mucho Pero bueno Pero bueno Ya que estamos Lo hacemos cargadito Quedará más guapo Vale Vamos aquí Corcones Si no te caes verano Ya salen los bichos Vale Está bastante bien Vale Ahora pondremos Los fondos de las hojas Lo dejaremos de cincelar otra vez Venga otra vez a los fondos de hojas a ver como queda hostia la mosca de los cojones petra mierda petra mierda petra mierda